Un partido vibrante en el final, pero un gran primer tiempo hizo el trébol, que mereció más, pero no la pudo invocar. Lamentablemente una constante de las últimas fechas de la mayoría de los partidos. Hemos intentado jugar, lo hemos hecho bien, y tanto como consacrante la fecha pasada o en anteriores, siempre intentamos un poquito más y merecemos, pero no concretamos. Tuvimos tres claras al comienzo que si metíamos uno hubiera sido distinto, pero bueno, esto es fútbol, si vos no convertís, te convierte el rival, después se te complican las cosas. Nosotros en la transmisión y veímos, salieron a apretarlo rápidamente, muy lejos, en un momento quedó la línea muy en línea, donde ahí vino el gol, donde nosotros veímos desde acá arriba, que decimos que si rompe el Atlético va a quedar mano a mano, y después lo acomodaron, se tiró un golpe un poquito más atrás y acomodaron por ahí. Sí, la idea no era quedar en línea, lo que pasa es que al ir bien arriba a apretar, porque ellos con los centrales tiraban pelotas a lo largo, que era eso lo que queríamos evitar, las líneas no fueron juntas y por ahí quedaba un espacio, entonces o salían los centrales muy adelante o quedaban muy mal en línea. Entonces bueno, fue una cosita que tuvimos que corregir y creo que después sí. Hace un tiempo fue para cualquiera de los dos, fue una vuelta constante. ¿Qué podemos hacer de arbitraje? Y lamentablemente, yo creo que todo lo vimos, fue para los dos equipos, no fue un arbitraje parcial, digamos, fue muy, muy, muy cuestionable la actitud del árbitro, o sea, cobrando faltas innecesarias, no dándole ahí ventaja, creo que él fue el que desvirtuó el encuentro que tenía un cauce normal. Porque no hubo, digamos, jugadas o algo como para que haya cuatro expulsados. No hubo mala leche, no hubo mala intención, yo creo que él lo fue dejando llevar a que pase esto. Cristian, todavía están a tiro de meterse, la idea es meterse entre los cinco para el decabonal y ahí tratar de ir a buscar el ascenso. Sí, obviamente. Hoy, por ejemplo, no tenemos que perder, empezar a sumar. Y si vos ves cómo se dieron las cosas, bueno, sacar un punto de acá, dentro de todo es positivo, lo que no nos sirvió es que nos pasaron desde atrás o nos iba a hablar, entonces, bueno, tenés que tratar de empezar a sumar de tres lo más pronto posible. Cristian, desea muchísimas gracias y buen regreso. Gracias a vos.